El almacén natural, rico, saludable, diferente, productos para veganos, diabéticos, celíacos y sin lactosa Un punto de reunión agradable, distinto, donde podrás disfrutar desayunos, meriendas y una variedad en té que no lo vas a poder creer Buena música, copas de yogur, copas heladas sin lactosa, licuados y tostados gigantescos No los terminás, te los llevas, exquisitos budines, todo, todo, de elaboración propia Encontranos en Italia 852, frente a la Plaza San Martín, el almacén natural Que el comer saludable y rico, sea algo cotidiano Un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mi pie Dime, un, dos, tres